Sal, confíe en mi amor, en el local jurado, si la hermosa del mar, pido perdón de antemano. Pero así soy yo, te tengo amor, obsesivo, un poco de frito, bendito a sentir males a ti, con nuestros manos, pongamos de fin a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!